¡Pum! Nos gana ahí. Lo único que nos puede dar así batalla es el Master. ¿Dónde te fuiste eso ahí? Vandy está... arriba de troca. Voy para BR. No, ya no. Vandy... está arriba de troca. ¿Para Banderas está? Sí. ¿Estás apuntando ahí? Sí. Bajo. No, yo ya bajé. A suspirar, a suspirar. Está apuntando a otra. Es que aquí hay uno, aquí hay uno. Sí, ya lo vi, aquí hay uno. ¡Puta madre! Debería que era este morro, güey. ¿Viste que ahí estaba el pendejo? ¡No! ¡Vámonos por Ben todos! ¡Vámonos por Ben! ¡Vámonos por Ben! ¡Vámonos por Ben! ¡Vámonos por Ben! ¡Hay que salir Ben! ¡No, ahí está, ¿a quién? ¡No! ¡Vámonos por Ben! ¿Dónde ha llegado? Libre espiral Vamos para afuera banderas P.1, p.1 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está glitchándote! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 por fondo uno a la verga arriba de troca este morro a la madre 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 ven ven me ayudo los dos en verde si suban suban a uno les va a salir a la madre amigos ahí para banderas amigos 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 para tubos y y y y y y y y P1 se agarró Ahí uno ha pegado a la paleta, creo ese No mames, usted tiene nada más Se está pegado a la paleta, se está pegado a la paleta, ahí sigue, ahí sigue Agua, creo que se movió a maderas, no sé Sabes que siempre se pegan, ahí están los dos, ahí están los dos Van a negar los dos No mames Puta madre, señor No puedo otra suspender, no le voy Toma dos Arriba troca Para BR ¿Saliste BR, bicho? Sal, 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 sal Sal, güey No, no estaba en BR, güey ¿Cuántos había allá? ¿Uno o dos? Estoy en tubo Estoy en tubo ¿Uno�ad? Eshhhh Nuestro Vamos a subir a la espiral, güey 4 a 2 4 a 2 Arriba, 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 arriba Estoy por fondo uno, arriba Hay uno para T1, hay uno para T1 arriba Yo estoy afuera, B2, no ha salido 100 cajas Ahorita plantamos el Shaggy Hay uno para banderas, va uno para fernar Fuera banderas va uno, va que lo feche Plantas, plantas ¿Dónde? ¿Dónde? Terra Plantando Ay, vato Me está abierta la puerta No mames, we No la venga a perder, we No la pierdan Vuelve, cabrón No Ya te hagas el tipo No, por la derecha estuvo justo ¡Puta madre! Vén, coño a la verga es hoy que te tembro abajo peliando troca peliando troca peliando troca peliando a la verga es la verga es la verga i am ge sifted 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 Tienes que pararnos ya aquí. Apúrate, porque ya has de venir, ya Fondo 2 Dale, dale El Ken está ahí en puerta 2 El otro en C1, cerro Está libre ahí, como Papa está fuera de bandera Está ahí, ya salió B2 Espera Papa, espera Ahora sí Aguanta, no te ves ahí Quítate el otro, ahí les va el otro Por Riel, queda por Riel Granada, trae granada Cuarto Quítate, viene detrás de mi no 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 Quédate No Qué No Que lo meta Que lo meta Vete chingó Si En tubo we No Abajo o arriba estaba? Abajo, abajo oh chiles ¡Vamos a sacar el clutch! ¿De abajo o te vas a salir? ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a estar subiendo todo! ¡Seguro! ¡Se cruzó! ¡Se cruzó! ¡Buena cabrón! ¡Vete para atrás! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Vete para atrás! ¡Buena! ¡No mames! ¡No mames! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Estamos juntos! ¡Aquí hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡Hay uno! ¡No mames! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Puerta uno se pone este ya! ¡Va a la espiral la tiro! ¡Va a la espiral! ¡Oye! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Bueno! ¡La papa como el de vosotros! ¡Jejejeje! ¡Eh! ¡Soy check-in! ¡Ayúdenme! ¡Ya salí! ¡Sale! ¡Otro! ¡Ah! ¡Es para espiral, coño! Y para T1, para T1 es para espiral ¡Arriba de ti, Richard! ¡Bueno! ¿Para puerta 1? ¿Puerta 1? ¡No! ¿Qué tal, Shaggy? ¡Ahí! ¡Está abajo! ¡Cruces abajo! ¡Cruces abajo! ¡Está uno, Richard! ¡Ayúdale a Shaggy! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ya no! ¡Nos queda el Gory! ¿Está bien? ¡Dónde están! ¡Está bien! ¡Está bien! Un para atrás, arriba de espiral arriba de espiral para abajo, espiral a campear bajo tubo está el bandit a la derecha a la derecha no me digas que me ganara este tiro ahí están ahí está, ahí está en la puerta el bandit para correr para correr ¿qué está ahí? ¿qué está ahí? ¿qué es? ahí hay dos en la puerta ¿qué duele? ¿qué es lo que? ¿qué duele? ¿qué? sólo ¡Oh, manito lag! Hay que salir a B-NOT wey, hay que salir a B-NOT No sir Es un suicidio wey Entonces subimos tubo Ok Cúrreme que no se meta, nadie puede saltar Cúrreme que no se meta A ver si alguien se meta Gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nunca me da el flick esta verga, güey! ¡Te resuelvo! ¡Mueve! ¡Este güey cómo se mueve! Espero que llegue a este güey ¡Suscríbete! 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 ¡Se lee un pocaz affamado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡S resignación! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy por fondo uno, por fondo uno Tengo uno en Spaw ¿Por Amos? Sí, en Spaw me tenía, pero ya ¿Dónde estás tú? Por Amos Ah, tengo un Spaw, güey, ¿por dónde se pasó entonces? Sí, güey Ah, bueno, yo los veo por acá Hijo de ti Ya te lo dije Estaba esperando, güey Ah, güey, te lo dije, güey, no más Se escuchó, de seguro Tengo uno por ti Amos Qué herro Salvan de arriba, güey Bueno, pues hicimos save, güey, ya Algo sale No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así mero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noches, suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Me lo perdonaron! Métete a C1, ya ser Coupré ¡Quítate niño! Métanse a C1, ya ser Coupré Ahí va, ahí va Encontré mucho pulero, güey, ya lo haces Está hacia la... de fuera, papa Está hacia la... no, güey Puta niño Es el niño, güey Es el niño, güey Ya, abajo tú Si lo matas, güey Casi mató al papa Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, a príncipe Ahí va, papá Tengo aquí, güey Estoy viendo espiral en el goro ¿Dónde está, ratatuit? Con amigos, con amigos, ahí están Aquí me encontré Quítate, güey, te voy a matar, no, mami No, te niña, matí a ningún proceder Ya se aplica el goro y todavía más que otro, vas a ver este niño es como más cauteloso como headshot de ahí de guan hey a hilo de puta me gano el click en el click oh ¡Puedo! 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 ¡No! ¡Puedo! 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 ¡Ya! ¡Nos van a matar! ¡Puedo! ¡Te estoy diciendo, maldito niño pendejo! Tienen unas banderas, papá ¡Córrele! ¡Duro! ¡Banderas adentro! ¡Tres! Si le tiras ley, gana ¡Puedo! ¡Está en el segundo! ¡Corre! ¡Atrapado! ¡Puedo! 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 ¡Tú! ¡Casi me mata el hijo de tu puta madre! ¡Puedo! ¡Fuez! ¡Joder! ¡Nadiel! ¡Puerto! ¡Muerto! Esa madre, esa maldita Neide, este pendejo. Esto es el pendejo de Shaggy y me cierra la puerta, wey. Vienen, papá. Vienen, papá. Dos rocas, papá, y déjalo. Dos rocas. Pideja, pideja, pideja. Puta, pideja, y te nena. Tome. Más amigos, más amigos. ¡Suscríbete! 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 Tienes por detrás, todo. Respira alta, llegan. Seguir otra vez. 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 Europeo. Aguantado apenas enero. ¡Suscríbete al canal! 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 No va Que cojo Uy los dos se emberran Los dos se emberran ¿Estás estirulando? Ah, ya El último ven para estirar, para estirar Va para estirar, va para estirar Y empate ¿Qué haces? Vamos para...